No piensa renunciar, el Presidente de la República reafirmó su compromiso con la gobernabilidad y la Constitución tras las declaraciones de la Leereza de Fuerza Popular, quien le pidió que renuncie a su cargo y deje a Martín Vizcarra asumir la presidencia para evitar un nuevo proceso de vacancia por incapacidad moral. Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. No existe ninguna razón para volver tres meses después de que se hizo un primer intento a hacer nuevamente un pedido de vacancia sin ninguna evidencia adicional. Dijo además que continuará trabajando como lo establece la Constitución Política del Perú y por respeto al resultado de la elección popular del 2011. Yo sigo aquí trabajando por todos los peruanos y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, el 28 de julio del 21. El mandatario se prepara para la Cumbre de las Américas, que se realizará el 3 y 14 de abril en Lima, donde participarán varios presidentes de la región. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.